La Fiesta Para que puedan gozar Ponlos a mentito Para que puedan bailar Yo voy a pasar Yo voy a pasar Yo voy a pasar Un momento caballero Por favor no pase usted Pues tengo una nueva orden Que así mismo cumpliré Pero señor Si yo vengo con corbata Traje negro bien planchado Porque usted me va a dejar Aquí en la quina parado Usted no puede pasar La fiesta no es para feo Porque usted no puede pasar La fiesta no es para feo Caracandrejo La fiesta no es para feo Usted no puede pasar La fiesta no es para feo Ya han dado desde el cirujano Pa' que te arregle la cara Mi hermano Usted no puede pasar La fiesta no es para feo Por usted no puede pasar La fiesta no es para feo Pero señor Si yo vengo con corbata Traje negro bien planchado Traje negro bien planchado Porque usted me va a dejar Aquí en la quina parado Para que te arregle la cara Usted no puede pasar La fiesta no es para feo Y vete dile a ese sapo viejo Tiene cara de pellejo Usted no puede pasar La fiesta no es para feo Porque usted no puede pasar La fiesta no es para feo Caracandrejo Caracandrejo La fiesta no es para feo Usted no puede pasar La fiesta no es para feo Ya han dado desde el cirujano Pa' que te arregle la cara Mi hermano Usted no puede pasar La fiesta no es para feo Que muévete oye Si que ya muévete Vela conmigo Este ritmo sano son Que muévete oye Si que ya muévete Vela conmigo Este ritmo sano son Desde Cuba a Cataluña Están bailando esta rumba Que desde Cuba a Cataluña Están bailando esta rumba Porque estos quieren gozar De este ritmo tropical Que muévete oye Si que ya muévete Vela conmigo Este ritmo sano son Que muévete oye Si que ya muévete Vela conmigo Este ritmo sano son La pobre de mi guitarra La pobre de mi guitarra Le faltan dos o tres cuerdas La pobre de mi guitarra Le faltan dos o tres cuerdas Se me partieron Se me partieron anoche En una huelga flamenca Que muévete oye Si que ya muévete Vela conmigo Este ritmo sano son Que muévete oye Si que ya muévete Vela conmigo Este ritmo sano son Si tú que me la has gozado Si tú que me la has gozar Andas una está esta fiesta Esta fiesta es tropical Andas mueve tu cadera Despacito ya compás Andas mueve tu cintura Despacito ya compás Que muévete oye Si que ya muévete Vela conmigo Mira conmigo Este ritmo sano son Desde Cuba a Cataluña Te están bailando Este rumba Que desde Cuba a Cataluña Te están bailando Este rumba Porque quieres Tosa De este ritmo tropical Que muévete Yo muévete oye Mira conmigo Este ritmo sano son Que muévete oye Si que ya muévete Mira conmigo Este ritmo sano son que muévete ote si quilla muévete baila conmigo este ritmo sal roso que muévete ote si quilla muévete baila conmigo este ritmo sal roso Que muévete, ote chiquilla, mállate, baila conmigo, este ritmo sabroso Que muévete, ote chiquilla, mállate, baila conmigo, este ritmo sabroso Que muévete, ote chiquilla, mállate, baila conmigo, este ritmo sabroso Que muévete, ote chiquilla, mállate, baila conmigo, este ritmo sabroso Que muévete, ote chiquilla, mállate, baila conmigo, este ritmo sabroso Que muévete, ote chiquilla, mállate, baila conmigo, este ritmo sabroso Que muévete, ote chiquilla, mállate, baila conmigo, este ritmo sabroso Venga conmigo y te fuimos a razón Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, 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 no Chévere, chévere, chévere A mi papá el chocolate, le pagaron su salario Y si pensalo dos veces, salió para malgastarlo Una semana de juerga y perdió el conocimiento Como no morría su casa, todo le daba por muerto Y no estaba muerto, no, 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 no Estaba tomando caña, lele, lele, lele Y no estaba muerto, no, 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 no Pero al cabo de unos días De haber desaparecido Encontraron uno muerto Un muerto muy parecido Le montaron un velorío Que le rezaron la novena Le perdonaron sus deudas Y lo enterraron con pena Y no estaba muerto, no, 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 no Estaba tomando caña, lele, lele Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no Cúchamele, cúchamele, cúchamele Pero un día se apareció Lleno de vida y contento Diciéndole a todo el mundo ¡Hey! Se equivocaron de muerto El lío que se formó Eso sí que es puro cuento Su mujer ya no lo quiere y no quiere dormir con muertos No estaba muerto, estaba de parada No estaba muerto, estaba de parada Y a mi papá yo solo sé que le pagaron tu salario, tú hey No estaba muerto, estaba de parada Que su mujer ya no lo quiere y no quiere dormir con muertos, yo no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña, lelelelele Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Chévere, chévere, chévere No estaba muerto, estaba de parada No estaba muerto, estaba de parada Y a mi papá chocolate, que le pagaron tu salario, tú hey No estaba muerto, estaba de parada Que su mujer ya no lo quiere y no quiere dormir con muertos, yo no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Chévere, chévere, chévere ¿Nos vamos o nos quedamos? Bueno ya, vamos Pero de verdad Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, chingando con pa' cala Sarandonga, calle en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, yo llame cantar Cuando yo tenía dinero Claro Me llamaban dos Tomás Cuando yo tenía dinero Normal Me llamaban dos Tomás Como ahora ya no lo tengo Ay, me llaman Tomás Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, chingando con pa' cala Sarandonga, calle en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, yo llame cantar Yo no como más judía Porque me sienta muy mal Yo no como más judía Porque me sienta muy mal Y luego vive la gente prima Come bobería Ay, no vamos a comer Sarandonga, yo llame cantar Sarandonga, en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri, cuchibiri Los gitanos y los paños, y gracias se dan la mano Con alegría y buen cante, nos queremos como hermanos Unos nos miran de frente y otros nos miran de lado Pero la rumba es la madre, ya, ya, todos les cantamos Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, un arroz con bacalao Sarandonga, y en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, yo llame cantar Esta vida hay que beberla, en sorbitos de cristal Esta vida hay que beberla, en sorbitos de cristal Un sorbitos por nosotros y otros, por lo que no están Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, un arroz con bacalao Sarandonga, y en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Ay, 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 ay Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, y en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, óyeme cantar Se me va, este amor que he ido amasando con mis manos Se me va, se me va, lo que tanto tiempo yo he querido tanto Se me va, no hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo tanto amor Se me va, como el agua que se escurre de las manos Se me va, como el aire que yo no puedo sujetarlo Como el tiempo que implacable va pasando Como el humo tu cariño se me va, se me va Y no puedo yo ya luchar por retenernos Este amor en realidad se ha ido muriendo Y por eso de mis manos ya me va ¿Dónde irán? Esos días de alegría que pasamos ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Yo no lo sé Que en la vida nunca hay nada para siempre Ahora lo sé Pero fue Tan bonito así quererte que ahora Me cuesta perder Se me va Como el agua que se escurre de las manos Se me va Como el aire que ya no puedes Tú sujetarlo Como el tiempo que implacable va pasando Como el humo tu cariño se me va Se me va Y no puedo yo ya luchar por retenernos Este amor en realidad se ha ido muriendo Y por eso de mis manos se me va Se me va Se me va Y no puedo yo ya luchar por retenernos Este amor en realidad se ha ido muriendo Y por eso de mis manos se me va Se me va Y no puedo yo ya luchar por retenernos Este amor en realidad se me ha ido muriendo Y por eso de mis manos se me va Se me va Y no puedo yo ya luchar por retenernos Y por eso de mis manos se me va Y por eso de mis manos se me va Y por eso de mis manos se me va Gracias por ver el video.